Tres mujeres han sido detenidas en las últimas horas, acusadas de ejercer la prostitución. Hoy estuvieron en corte Orián Brito. Tiene detalles del caso. Adelante Orián, buenas noches. Hola Yelenis, muy buenas noches. Las tres chicas son de origen cubano, dos de ellas tienen 25 y la otra 20. La jueza le dio un mensaje especial a la que tiene 20 años y es que una operación encubierta permitió que estas tres fueran detenidas. Ok. Encuentro motivo fundado para el delito de ejercer la prostitución. Tras las rejas se encuentran Yoneidis Quintero Ochoa, de 25 años, Lorena Cárdenas, de 25, y Sofía Lizana Rojas, de 20, todas acusadas de ejercer la prostitución. De acuerdo a las órdenes de arresto, los investigadores asignados a la Fuerza Especial contra el Tráfico Humano de la Oficina del Fiscal Estatal de Miami-Dade, junto a otras fuerzas policiales, como la Policía de South Miami, realizaron una operación encubierta el jueves 13 de abril, aproximadamente a las 4 y 45 de la tarde. Los oficiales realizaron una llamada respondiendo a un anuncio en línea en el que se ofrecía servicios sexuales. Los agentes encubiertos acordaron con las acusadas reunirse en el hotel Roadway Inn, en el 5959 del suroeste y la calle 71. Las acusadas habrían llegado a las 8 de la noche a la habitación y los agentes encubiertos le preguntaron cuánto cobraban y qué servicio ofrecían, a lo que las acusadas respondieron que entre 300 y 500 dólares. Luego los oficiales les entregaron el dinero, ellas se desnudaron y fueron arrestadas. Posteriormente fueron llevadas a la cárcel TGK. Hoy comparecieron en corte, donde les fue impuesta una fianza, pero la jueza Mindy Glaser le envió un especial mensaje a la más joven de este grupo, Sofía Lizana, de 20 años. Esto puede ser legal en algunos estados como en Nevada, pero además de eso puede ser realmente peligroso para ti. Muy bien, te voy a dar, te voy a poner, te voy a liberar bajo la supervisión del programa TAP o de manera alternativa 500 dólares. Quiero que sepas, señora, que ahorita hay muchísimos negocios contratando en el que usted puede ganar dinero de manera legal y ganar un buen dinero. Hay restaurantes contratando, hay tiendas, supermercados, trabajo legal y sobre todo en el que usted va a estar segura. Al ser un delito menor, les fue impuesta a cada una de ellas una fianza de 500 dólares. Tras pagar su fianza, las jóvenes salieron de la cárcel del condado TGK. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con este caso. Para América Noticias, les informó Oriambrito.